Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Esta semana empezamos a repasar los primeros resultados de la política económica del gobierno de Javier Milley. El primer resultado que examinamos fue la inflación. Vimos que los resultados no han sido buenos, la inflación aumentó en vez de disminuir y la forma de explicar que en realidad es un excelente resultado que encontró el gobierno, es decir, que en realidad si no hubieran hecho lo que hicieron habríamos tenido una hiperinflación, hiperinflación que existe únicamente en la imaginación oficialista. Lo otro que dicen es que está bien, los pesos subieron, pero las causas de la inflación han sido atacadas en su raíz. La raíz para la concepción económica monetarista de Javier Milley es la emisión monetaria que a su vez depende, según él, únicamente en el déficit fiscal. Entonces, si se acaba con el déficit fiscal, se acaba con la emisión, y si se acaba con la emisión se acaba con la inflación. Entonces están muy contentos porque dicen enero y febrero, hemos terminado con el déficit fiscal y miren, no está aumentando la moneda que emite el Banco Central, la llamada base monetaria. Y entonces, supuestamente la inflación debería haber desaparecido, bueno, pero no es tan rápido. Sin embargo, va a caer como un piano. Esto es lo que dijo Milley, va a caer como un piano. La verdad es que nunca va a dedicar un piano, nunca a dedicar tampoco a la inflación por invocaciones como las de Milley, pero el punto central, entonces, de la política económica, en particular para estabilizar la economía, para bajar los precios, o por lo menos para eliminar la inflación, es que haya equilibrio fiscal. Eso no es negociable. Bueno, según las cifras que publica el Ministerio de Economía, efectivamente, el sector público nacional no financiero, que va a ser el gobierno central y la parte coparticipable con las provincias, ha llegado a un equilibrio en enero y en febrero, incluso un pequeño excedente. Y la gran pregunta es, bueno, ¿es esto sostenible? ¿Es esta la señal de que hemos entrado en una nueva era de virtud fiscal, de un equilibrio que nos va a librar de todos los males? Entonces, bueno, es el tema de la sustentabilidad. Y para ver si es sustentable algo, hay que ver sobre qué se basa. Bueno, este ajuste fiscal se basa sobre todo en el recorte del gasto. Porque si miramos los ingresos, para ver el resultado de que hay ingresos y gastos, si miramos los ingresos, en realidad han caído. En febrero del año 2024, en términos reales, los ingresos tributarios cayeron un 6%. ¿Y por qué? Bueno, porque cayó el impuesto a las ganancias, cayeron los aportes a la seguridad social, cayeron los impuestos sobre bienes personales, los impuestos internos, cayó el IVA vinculado con la actividad económica. Todo lo vinculado con la actividad económica signo abajo, porque signo abajo la actividad económica. Y lo que sí creció fue la parte de la tributación vinculada con el comercio internacional. Y no porque haya habido un boom de comercio, sino que porque con la devaluación, cada dólar significa más pesos. Entonces, más recaudación de impuestos. Y además se aumentó la tasa del impuesto país. Pero entonces, del lado de los ingresos, vemos que no ha sido muy virtuoso como ajuste. Y además, digamos, no hubo ajuste del lado de los ingresos, porque cayeron los ingresos. Había que subirlos, carajo. Entonces, ¿sobre qué se basa el equilibrio? Bueno, sobre el recorte del gasto. Ahí viene el licuador, la moto de cierre, todo lo que ustedes quieran. En términos de metáfora. En términos reales, que es lo que significa que los gastos primarios, es decir, dejando de lado el pago de intereses de la deuda, se derrumbaron un 36%. Cayeron los subsidios económicos, cayeron las transferencias a las provincias, una barbaridad, cayeron el 86%. Se eliminaron todas las transferencias decoradas a la educación, cayeron las transferencias a las universidades, los gastos de capital, cayeron un 88%. Pero el rubro que explica el grueso del recorte del gasto público es el de las prestaciones sociales. Y es lógico, porque las prestaciones sociales representan más de la mitad del gasto fiscal. Pues bien, las prestaciones sociales cayeron un 30% en febrero de 2024 respecto del año anterior. Y de esas prestaciones sociales, la más importante es la de las jubilaciones y pensiones contributivas que se hundió un 38%. El gasto en jubilaciones en términos reales se hundió un 38%. Y las no contributivas un 42% en términos reales en términos reales Entonces, lo que está clarísimo para todo aquel que no quiera mirar por otro lado es que la mayor contribución a la justa y fiscal la están haciendo los jubilados. No es la casta, no son los ñoquis, ni siquiera los planes sociales. Son los jubilados. Y el tema es ver qué es lo que piensan hacer hacia adelante. ¿Por qué? Por un lado es difícil mantener jubilaciones de miseria sin pagar un alto costo político, pero si se remediara esta gran injusticia si se le devolviera a los jubilados al menos parte de lo que perdieron en estos últimos años entonces hay que decirle adiós al déficit cero a menos que tomen otras medidas fuertes del lado de los ingresos. Por ejemplo, que los ricos pagan impuestos. Bueno, recordemos cómo llegamos a esta situación. Viajemos en el tiempo a inicios de la convertibilidad allá por marzo del año 91 la jubilación mínima que es para la que tenemos una serie larga estadística la jubilación mínima era de 120 pesos. En agosto subió a 150 pesos y se quedó en ese nivel 150 pesos durante 12 años. Recién en julio del año 2003 recién asumido Néstor Kirchner hubo un primer aumento del haber mínimo jubilatorio y después se fue ajustando más. Ahora, en esos 12 años hubo una caída muy fuerte del poder de compra de las jubilaciones. Durante la convertibilidad cayó un 20% y en la salida de la convertibilidad entre fines del 2001 y mediados del 2003 cayó otro 24%. O sea, prácticamente la jubilación en términos reales se dividió por dos respecto del comienzo de la convertibilidad. Con los gobiernos kirchneristas hubo una recomposición del haber mínimo jubilatorio a lo que se agregó además la posibilidad de acceder a una jubilación a mucha gente que no había podido cotizar durante su vida activa. Son las llamadas moratorias previsionales. Y de ese modo los haberes mínimo jubilatorios reales se multiplicaron durante los 12 años del kirchnerismo por 3,5. O sea, más que se triplicaron desde niveles bajos pero el hecho es que realmente se recompusieron en términos de poder de compra. Estoy hablando del mínimo. El mínimo que cobra es cerca del 60% o dos tercios de las personas. Las otras jubilaciones crecieron bastante menos. Pero bueno, lo que se trató de hacer en un momento dado a partir de una ley del año 2008 fue que los aumentos se hicieran automáticos. Las jubilaciones entonces aumentaban cada seis meses en función de la evolución de los salarios y de la recaudación impositiva. En un marco en donde se suponía que los salarios iban a seguir creciendo, que la recaudación iba a seguir creciendo, el asociar las jubilaciones no a los precios pasados sino que a la evolución del salario a la evolución de la recaudación era tratar de hacerles de hacer partícipes a los jubilados de las mejoras que iban a venir en el largo plazo. Y es por eso que al Fondo Humanitario Internacional no le gusta indexar las jubilaciones en el largo plazo por los salarios o por la recaudación porque no quieren que aumenten en términos reales. en el año 2017 Mauricio Macri cambia la fórmula, elimina el componente de recaudación y deja un 70% de toda la inflación 30 a los salarios. Se va ajustando cada tres meses pero con un rezago de seis. O sea que si la inflación se acelera los jubilados van a perder. Y ahí perdieron perdieron por dos vías una por la aceleración de la inflación y este rezago se ajusta a las jubilaciones con una inflación pasada más baja que la actual pero también porque en el momento de hacer el cambio de fórmula le pegó un guadañazo como quien no quiere la cosa y entonces las jubilaciones arrancaron con un escalón más bajo. Y de este modo durante el gobierno de Macri el agarre mínimo jubilatorio cayó un 21% en dos años entre noviembre de 2017 y noviembre de 2019. El gobierno de Fernández en un primer momento introdujo aumentos por decreto y después volvió a la fórmula de ajuste automático que retomaba la idea básica de la ley del 2008 pero con algunas mejoras técnicas. De nuevo se iban a ajustar las jubilaciones en función de los salarios formales y de la recaudación impositiva y el ajuste se iba a realizar ahora cada tres meses no cada seis como durante Crística. Seguía habiendo entonces un rezago entre la evolución de las variables salarios recaudación y el ajuste de las jubilaciones y con este rezago en una situación de aceleración de la inflación las jubilaciones se iban a perder. veamos la aplicación de esta fórmula a marzo del 2024 que fue la última actualización combinó un aumento de los salarios formales el RIPTE del 27,5% entre septiembre y diciembre de 2023 o sea se tomó entre septiembre y diciembre aumentó 27,5% se toma eso como 50% de la tasa de ajuste de la jubilación y el otro 50% es el aumento de los ingresos tributarios entre el último trimestre de 2022 y el último trimestre de 2023 que fue algo menos de 26% y la combinación de ambas cosas dio 27,2% el problema es que entre diciembre y febrero los precios crecieron un 71% entonces este ajuste quedó totalmente insuficiente entonces por un lado fue insuficiente porque estaba el rezago se ajustaba con la inflación pasada pero también porque los salarios crecieron menos que los precios en la última etapa del gobierno de Fernández el salario real de los empleados formales cayeron un 11% y la recaudación real en ese último año disminuyó un 16% entonces las jubilaciones perdieron respecto de los precios por dos motivos uno por el rezago respecto de la inflación pasada que era menor que la corriente pero no menos importante también perdieron porque estaban indexadas a variables que estaban perdiendo como en la guerra contra la inflación y entonces el haber jubilatorio se vino a barranca abajo este esta caída fue compensada para los haberes mínimos durante Fernández con bonos gracias a los bonos las jubilaciones se mantuvieron durante el gobierno de Fernández las jubilaciones mínimas pero sin el bono hubieran caído mucho en este momento se está discutiendo el cambio de la fórmula y me parece que se está evadiendo las verdaderas razones de la de la caída de las jubilaciones y se está tratando de mantener ahora sí en el largo plazo una jubilación miserable no tengo tiempo ahora para para explicar lo que se está debatiendo así que vamos a dejar esto para el día lunes en donde posiblemente tengamos un poco más de información acerca de la última del último anuncio que está planteando el gobierno de mi ley que es que va a cambiar la fórmula jubilatoria a través de un decreto de necesidad y urgencia y vamos a ver que es una gran estafa continuará chau Gracias por ver el video.